Yo creo que el único deseo que tengo es de ganar esta liga, pero bueno, sabemos que da mucho trabajo, pero es verdad que me relajo un poquito e intento disfrutar de mi día. Yo creo que ayer el resultado no refleja al partido. Hemos visto el Madrid con más acertos que el Barça, pero en cada momento sabíamos que estaban, que si nos relajamos, si perdemos esos dos o tres balones seguidos podían entrar. Hemos tenido la mala experiencia de la Copa del Rey. Sabemos que pueden volver muy rápido en el partido. Es un equipo con muchos tirones así y hay que estar concentrado 40 minutos. No creo que ganemos otro partido de 20 puntos, pero la verdad que el marcaje de ayer, yo no me he ido en casa con la sensación de haber ganado de 20. Es va a ser difícil, es va a ser una batalla, creo. Hemos ganado por tantos puntos que hicimos en la noche, no significa nada. Sabemos que es un equipo difícil, van a venir y van a batalla. Vamos a ver. Gracias.